Es básicamente tres mujeres que son madre e hija, ambas viudas, y una vecina que también es viuda, que están tratando de sobrevivir y para ello quieren casar a un millonario. La viuda más joven quiere casarse con un joven, pero sin plata, entonces hay una lucha de la madre por querer casar a la hija, nuevamente además, porque es viuda, con alguien de mucho dinero para la tranquilidad de ella misma y de su propia hija. Bueno, es una obra peruana escrita en verso por Manuel Ascenso Segura y Carlos Galeano, que es el director, la ha colocado, o sea, que suceda esta obra en 1921. Un poco está, la historia trata sobre cómo tratan de enchufarle a la pobre viudita a alguien que ella tal vez no quiere. No, pero no es de moderna, solo de joven y viva. Con ese cuello hasta arriba más pareces que una muerta. Un tío que es así, es tu madre que es tu madre que es suave, los hijos. Mi personaje, Juanita, en la obra original existía y no existía, porque era la criada que solamente iba a abrir la puerta y que por ahí decía, sí señora, no señora. Pero en esta versión de Carlitos Galeano, que es el director, tiene como una pequeña historia porque es este personaje que llega de la sierra encantada, admirando a sus patronas, queriendo ser como ellas, ella dice que quiere ser refinada, no se acepta como india, no se acepta como serrana, pero durante el proceso de la obra ella se va a dar cuenta que no va a ganar nada bueno para ella queriendo imitarlas, porque en realidad ellas no son quienes aparentan ser. Mi personaje es Martina, que es la viuda mayor y es el personaje, digamos, que es el más enérgico, porque tiene una forma de ser muy estructurada. Esta obra se pone en el centenario, con lo cual hay un cambio de tiempo. Bueno, nuevas formas de pensar surgen y ella quiere que las cosas sigan como están. Carlos Galeano es un director muy detalloso. Es más, creo que nunca he trabajado con un director que trabaje tan al detalle. Aparte que es verso, y el verso tiene otro tratamiento para trabajarlo. Para mí, la verdad, Los Tres Vidas es un retazo hacer esta obra. Es muy, muy, muy difícil, muy complicada. Y nada, tengo que estar muy, muy concentrado para poder hacerla y que salga decentemente bien. Dentro de estos textos que te dan mucha risa, hay muchos mensajes. Y además lo interesante es que también rompemos la cuarta pared. Entonces yo te puedo decir a ti, oye, qué bien te queda ese sombrero, le queda terrible, con esa cabeza de puma. Entonces el público sabe lo que en realidad están pensando los personajes. Es muy actual en todo sentido, tanto en las formas como en el interior de lo que dice la obra. Pasar un buen rato también es un buen argumento porque la vas a pasar muy bien, vas a reír bastante. A toda la gente de Mezzanine VIP, no se pierdan Las Tres Viudas, una obra peruana en verso que ha sido actualizada en nuestra época porque lo que ha pasado a 100 años sigue pasando ahora. Invito a toda la gente de Mezzanine VIP a que por favor se den una vuelta, dos vueltas, tres vueltas por aquí por el Teatro de la Plaza en Larcomar. Invito a toda la gente de Mezzanine VIP para que vengan a ver Las Tres Viudas en el Teatro de la Plaza de jueves a martes a las 8 de la noche, los domingos a las 7 y la boletería está abierta para ustedes para cuando vengan a comprar las entradas, pero también pueden comprarlas en teleticket. Y nos esperamos porque se está llenando, así que vengan. ¡Gracias!